hola 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 cómo les va hoy los invito a ver este vídeo pesca de pejerrey de laguna en laguna la brava junto a un amigo entroniable de mar del plata que hace mucho que no lo estoy que no lo estoy viendo así que acompañen hoy pesca épica en laguna la brava de un alcance junto a un amigo que hoy estrena motor se compró un yamaha 15 caballos dos tiempos que es una locura así que acompañarnos en este vídeo no se van a arrepentir estoy seguro que vamos a sacar una buena cantidad de pejerrey de buen tamaño seguro los dejo con el vídeo buenos días amigos cómo les va acá estoy hoy pesca de pejerrey laguna la brava un entorno maravilloso y un amigo que realmente me sorprendió me invita a pescar y si yo llevo el motor miren el motor nuevo flamante cero kilómetros ni de la caja lo sacó bueno feliz estreno la felicito a ver a ver para qué hay que traerlo ahora no mirá lo que sé ni de la caja lo sacaste no 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 está impecable lo voy a estrenar con vos me recomendarlo dice llévalo para darle una una sentada una sentada en agua dulce bien y yo creo que la más conveniente es la brava el tema del agua todo eso y con quien la brava en quien pienso en agua es de walter si que lindo bueno feliz estreno vamos a darle vamos a probar acá primero armamos las líneas ahí y después seguimos y la laguna la brava yo me vi con agua ya no pesca un gote y cañas al agua así ancha las rinzas como el sol en lo alto mueve la pesca la fiebre me atrapa en este canto en este canto marzo de la zona Encuentro mi compás, en esta danza de la pesca mi pasión es lena. Y jetón con jetón. Bandero viejo papá. Mira que torpedo. Guarda la caña. Joder, me querría acuar. Mira que es esto. ¿Qué es esto? Tres meses. ¿Qué es el día que me estaba haciendo vivir? ¿Y el anterior? ¿Cuánto? ¿20 segundos? Pero es lo más chico. Un poquito de viento. ¿Qué es eso? Vamos a... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A la escala de la cima de este carro. Va, 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 va. Tiene otra línea, cuy. Sí. ¡Mira! 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 Soy un acuareano! Un vagabundo del mar. Con mi caña de pesca siempre voy a caminar. Desde el río hasta el lago a los seranos sin parar. Puesto en cada charco, mi lugar para soñar Kilómetros a mis pasos, sin temor a tropezar La devoción por la pesca, es lo que me hace avanzar El día es mi amigo, la naturaleza mi hogar Caña, puta, al infinito, mi mirada antes del agua está En el amanecer sereno, siempre el reto soplar El sonido del agua, mi alma va a calmar Los peces son mi sueño, que no dejo escapar El román que le necesite, es ir al camino donde me encuentro en paz El amanecer sereno, siempre el viento soplar El sonido del agua, mi alma va a calmar Los peces son mis sueños, que no dejo escapar Pero más que despiste, es el camino donde me encuentro en paz La luna me acompaña, mi fiel compañera aquí Desde lo alto me susurra, versos de su fenecí El tiempo se detiene, el mundo empieza a fluir Cada lucha en el agua, es un vestido por cumplir Pará, 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 no te vayas Suscribite, primero suscribite, dejame un like Y ahora si querés llegar hasta el final, no te vas a arrepentir Hay una pesca de pejerrey increíble Junto a un amigo entrañable de Mar del Plata Que vino a visitarme, me invitó a venir a pescar Así que, ¿querés ver pejerrey de muy buen tamaño? Cerquita, acá en la Laguna La Brava Dale Bueno, a ver, ahora sí Bueno, he sacado la bestia de la Laguna La Brava Vamos a sacar acá, miren lo que es No creo que hayan visto un bagre tan grande como este Miren lo que es Mira lo que es Mira Mira Ay, impresionante Bueno Hoy estoy, hoy estoy feliz Mira que pescaditos aquí Pero ese no es el que tenía acompañado Mira, mira, mira Mira, una bestia Mira lo que es esto Todo Como me gusta Como me gusta Un día de pesca, que es increíble Lo pongo acá abajo porque hay un viento bárbaro y no se escucha nada Pero realmente unos pescados maravillosos Maravillosos Y necesarios Así que muy contento ¿Listo bien? ¿Listo bien? ¿Listo bien? Acabo ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo bien? Mira Mira Mira, mirá lo que es esto Que lindo Especial Especial Impresionante Impresionante Muy bien, Gustavo Muy bien, Gustavo ¿Listo? ¿A la bolsa? No, no, no Que lo estoy ¿Qué? 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 No puede. Si, no, lo trago y lo pasó. Y este es hostia. Está intratable, Gustavo. Mirá, este es hostor. Sí. Lo que sigo, se está volviendo un poco. Bueno, bueno, se ha enojado el abrazo, realmente. Realmente se ha puesto muy feo, mucho aliaje entre el viento directamente por el costado de la sierra. Y hace un efecto venturi acelerando el viento, como siempre pasa en esta laguna. Y se pone bastante, bastante incómoda de pescar y de navegarla. Así que estamos poniendo el motor en marcha. Hemos levantado las líneas. Y ver si ya... Este es el final de la pesca, a pesar de que es muy temprano. Apenas deben ser las 2 de la tarde. Pero está tan incómodo que no vamos a seguir pescando. Así que vamos a ver si encontramos ritmo o nos vamos. Música 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 Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce pescaditos. Hoy van a ver una pesca de pescaditos en Laguna La Brava, de alto rango, alto voltaje, estrenamos el motor de mi amigo Gustavo, un 15 caballos, un Yamaha, primera puesta en marcha acá en Laguna La Brava y estrenado con todos los lujos, porque realmente una pesca increíble. Quédense a disfrutar de esta pesca, hay un poco de viento, se pone muy fea la Laguna a la salida, a pesar de que ustedes lo ven ahora casi tranquilo, no, se pone de terror. Y la frutillita es que en un momento sacábamos las dos, nos enredaron la línea, angurrientos nosotros dos que queríamos, estábamos pescando con dos cañas cada uno, pero bueno, cuando hay pescado uno se pone un poco ansioso. Quédense a ver el video, espero que les guste, les mando un abrazo grande y los espero en el próximo video, con la compañía de mi amigo Gustavo. Bueno, saliendo del club, un día increíble, ahí va mi amigo Gustavo, Gustavito Ferulo, una barbaridad, hoy estrenó motor, un Yamaha, 15 caballos, dos tiempos que anda una maravilla. Primera puesta en marcha acá en Laguna, con un día que empezó tranquilo, pero había muchísimo viento, ahora se ve más o menos tranquilo en Laguna, pero cuando veníamos saliendo se saltó un viento norte muy fuerte que produjeron olas bastante intensas y nos mojamos bastante. Eso hizo que saliéramos antes de lo previsto, pero no evitó que disfrutáramos del día. Realmente, recuerden que estamos en Veda, los fines de semana se puede pescar pejerrey, con un cubo de 10 pescados por pescador, nosotros entre los dos sacamos 19 pescaditos, así que dentro de los límites, muy contento, muy entretenido el pique, y un tamaño muy lindo, pero muy lindo, la verdad que muy entusiasmados, salían de a dos, los piques no se hacían esperar, cuando encontramos el pescado, durante otros momentos estuvimos pasando mucho tiempo sin pique, y bueno, de eso se trata un poquito la pesca, saber esperar, buscarlo, y cuando uno lo encuentra, aprovechar a sacarlo los que pueda. Espero que les haya gustado este video, me den un like, se los pido, realmente es como única forma de pago, déjenme un comentario, que les parece, si les gustaría conocer lugar, si lo conocen, déjenme un like, que realmente eso me sirve muchísimo, porque posiciona mejor el canal y el video. Por otro lado, los invito a suscribirse, no les cuesta absolutamente nada, como en ninguno de los canales de youtube, no tiene precio, si quisieran colaborar conmigo, con el canal, para que siga creciendo, está la sección de miembros, donde pueden suscribirse por un mínimo monto, para seguir comprando equipos y material para hacer los videos, y decirles gracias por ver el video, por seguir a llegar hasta acá, y bueno, esperad a que suba el próximo video. Les mando un gran saludo a todos, les agradezco haberlo visto, y nos vemos pronto. Chau. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!